El pasado 19 de octubre entró en vigencia el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT, y en tal virtud, algunos asambleístas, especialmente del oficialismo, se desplazan por varias provincias del país para socializar la ley. Porque hoy no se puede hacer gobierno solos, hacemos gobierno con la colectividad y la participación ciudadana es el eje fundamental de toda la gobernabilidad en el Ecuador. Es un cambio sustancial del Estado ecuatoriano y lo estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Algunos participantes del encuentro destacaron el trabajo previo realizado entre los poderes del Estado para concebir un código mejor elaborado. En efecto, el COTAT a lo largo de su preparación, de su discusión, de su aprobación y ahora de su socialización ha logrado atraer y concitar la atención de distintas funciones constitucionales lo ha hecho en la Asamblea Nacional sin duda alguna, lo ha hecho entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. El COTAT tiene 632 artículos, 6 disposiciones generales, 33 transitorias y una disposición final y fundamentalmente garantiza que los gobiernos autónomos participen del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes correspondientes al Estado central. Lo que viene haciendo la Asamblea Nacional es de presentarse ante el pueblo y de proponer un debate incluso luego de que las leyes estén aprobadas. Porque las leyes no son instrumentos para siempre, son obras humanas, son obras en consecuencia que pueden perfeccionarse. Con este tipo de socializaciones para que realmente toda nuestra gente entienda y que existe ese compromiso, un compromiso rotundo para defender la democracia. El presidente de la Asamblea Nacional destacó la descentralización que promueve el COTAT. Capacidades que adquieren las municipalidades, las prefecturas, las juntas parroquiales para hacer una serie de cosas de manera más ágil, de manera más directa, con recursos calculados imparcialmente. Además que esta ley dijo no le quita dinero a ningún gobierno seccional. Lo que hace esta ley es permitir que a partir del año 2012 crezcan más los que menos tienen y crezcan más lentamente los que, en este caso, han crecido antes de la Asamblea Nacional. El COTAT es un cuerpo legal extenso, pero que es imprescindible conocerlo por las autoridades y ciudadanos para saber en qué y cómo invertir los recursos económicos de los gobiernos autónomos descentralizados. Así, el oficialismo socializa una ley que contiene, a juicio de algunos, varias inconsistencias, pero que para los asambleístas del régimen solo son desinformaciones. Ali TV, la Televisión Pública de Napa.